¿Está grabando ya? Ya Oh Gucci, ven Oh si, Gucci ven Ven bebe, tu vas a comenzar el video de hoy Hola guapuras, y bienvenidos a otro video más El día de hoy nos está recorchulis Batman Bienvenidos a un video más, mi nombre es Ashley Y aquí está Daniel Mesa Miren nada más este guapo Miren Puro Batman Daniel, no Ahí está la cueva de Batman Y para los que estaban ahí pinche comentando Mamá de media, de que no cambió de paleta Fuiste a comprar otra Bueno, la fuimos a intercambiar, acuérdate Ahora vamos a estar maquillando con esta Paleta de Batman Oh, también Batman is fire Es la nueva paleta de Anastasia Anastasia El prison Miren nada más que hermosos colores están aquí Una paleta de Anastasia Aquí si tienes colores de transición y todo Nada más vas a usar esta, ¿verdad? Sí Yo tengo un look que te puedo pedir o tú vas a hacer tu propia cosa A ver, pídeme, pídeme lo que quieras Soy de buen humor Falta que no te guste y lo vas a traer de que no, no quiero Yo quería este look porque Esta paleta viene con una brocha Y se siente suavecito Suavecito Este es el look que yo tengo Que quiero que me haga Daniel Mesa Es de una muchacha en Instagram ¿Con esta? Sí, usó esa A ver Guilty Oh no Unity Unidad Uh, esto no puedes hacer esto No Y empezamos con el color de transición Bueno, el día de hoy ya comenzamos con la base aplicada Bueno, siempre, ¿verdad? ¿O no? No Es que fuimos a vacunar a Gucci Ya lo estábamos empezando a hacer Ya me había hecho la ceja Daniel Y ya me había puesto la base Pero, no, no Me hizo la ceja Y después mire la hora Dije, no, no vamos a tener tiempo Porque Daniel necesita por lo menos una hora para maquillar Y faltaba media hora para la cita Así que yo me apliqué la base Usé la de Fenty Y la ceja pues ya me la había hecho Daniel siempre Como siempre A ver, déjame ir a la foto para inspirarme Te la mando para que la pongas No, no, me la pongo ahí abierta Nah, esa más es falsa Le agregó morado que no era de aquí Pues hazlo como tú quieras Nomás úsalo de inspiración y ya Le hacemos como la otra vez Haces un ojo y luego me acerco para el otro Ya Entonces le apago Bueno, ahorita les hablamos No, no, el chiste bien ¿Sí? El chiste, ya saben Puro pinche blending Blending, blending Licuadora Tu man es en el licuadora Por favor No, pues no necesitas el ruido con los carros de afuera ¿Cómo lo haces llamar este look? Anastasia Prism No, pues tiene que tener un nombre O tú siempre que les quieres dar nombre A ver Por lot ¿Es eso una palabra? Sí, verdad Oh, shit, que agarré Daniel, ¿verdad? También que ibas No, se ve ahí un punto No te lo arreglo, tú no te aguites Tú tranquila y nervioso Como que nos mintió esa pinche foto ¿Por qué? Nada que ver los colores que está usando con los que está en la paleta ¿Entonces mintió ella? Yeah Pues haz lo mejor que ella entonces Nada más es inspiración A ver, ahora lo usamos Aquí va el proceso de Daniel Le estaba diciendo a Daniel que me recuerda un poquito a uno que ya hizo ¿Qué? Ok, ahora tratar de machar ¿Sí te gusta? El color y todo ¿O tú hubieras hecho algo mejor? Yeah Entonces hacemos otra cosa ¿Por qué no te gusta? Me gusta, pero se parece al que hiciste con Bisú ¿Cuál? El Colorful One, ¿no te acuerdas? Nada, nada que ver Ahorita el color que estoy usando Te enseñanles Va a ser el Saturn ¿Sabes la que se me afigura? ¿Qué? Para las muelitas esas de Halloween que venden Para que agarre un color más o menos igual Voy a tratar de manchar como la cagué Para que haya dos cagadas Ahora vamos con el conciliador Esta criss cut o cut crease Es un poco más hacia arriba Para que tenga un tipo de diseño diferente ¿Cuál es bueno? Porque ya ves que mis cut crease nunca sirven El día de hoy estamos grabando durante el día Y eso Después andamos todos dormidos Y nada más están pase, pase, pase carros Ya teniendo lo que es la cat crease Regresamos Regresando al tema De aplicar Lo amarillo Se llama Sphere ¿Como esfera? Déjame ver Sphere ¿Sphere no o sphere? ¿Sphere? No sé ¿Qué labial le queda a esto? ¿Eh? ¿Qué labial? Se me figura así como si fuera Un sunset ¿Cuál es el otro? El color que estoy usando ahora es el lure Lure El lure Se llama lure No puedo ver Mira, así me gustaría que estuviera siempre ¿Sí ves? ¿Cómo? Que no está pasando en ningún carro Nada más por eso me quiero mover Es más fácil ya tener un ojo hecho, ¿no? Homito es fácil Pero yo digo de tiempo Más fácil para mí para editar Sí, ir a cierra los ojos Cierra los ojos ¿Sí ven como aquí tiene un poco De difuminado? No de difuminado Pero un poco intenso Marcado Marcado Lo que hice yo Agarré una brocha pequeña Agarré lo que es el Saturn Un poquito Y con una mano así bien Y con una mano así bien Precisa Marcas La línea Intensificas lo que es el cut crease Que es como un moradito Un poco Un poco Un poco de morado más Un poco de morado más fuerte Dejale echar un brillo Yo pienso que necesitas que echarle más morado abajo de los ojos Ok, para delinear Estos hermosos ojos que acabo de hacer Voy a usar el La bomba Shwing 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 La paleta ¿Sí te gusta? Sí, tiene buenos colores ¿Sí? Ok, dejen ponerme las pestañas Y ahorita les hablo Ok, Daniel Le echó tantito morado abajo De la paleta de Jaclyn Hill Porque no se miraba tan intenso Y estas pestañas Yo pienso que la que yo creo que lo hizo She likes to this ¿Sí? Siento que estas pestañas Ya Necesito unas nuevas, Daniel ¿Te echamos de este? Contour No, pues No se ve mal A ver, ¿cómo no? Este está bien blanco Por eso ¿Qué tiene? La otra vez Bueno, dale No mucho ¿Qué? No mucho Y me echaste toda la cara Pues haz contour De una vez que estés hoy Echate pa' abajo ¿Dónde está la brocha de ¿De qué? De Rihanna Para hacer blend de concealer Ella Ok, haz el contour primero No, hazle blend Ya, está demasiado blanco Este corrector Está bien ¿Cómo lo haces de pez? Se ve todo Está bien Chingado Mashley No mames La paleta de Cap on D Ya, nada más se mete tu brazo Y se cambia todos los colores ¿Qué dice la cámara? ¿Qué es eso negro? ¿Se cambia los tops? ¿Qué es negro? Es moreno No, café Pero es oscuro Negro es Gucci Ya se despegó la costaña Después de este tutorial No vuelvo a elegir los Doxio Más que si Si está bien padre y tú dices que Oh, sí, está padre ¿Sí ves? ¿Qué? No estoy mensa, no sé que no es lo mismo No es lo mismo, huele a chango ¿Ves? Ni sabes Que el chango te huele No es lo mismo El chango de la colina Que la colina del chango No entiendo ¿O no es lo mismo Huele a traste que a traste huele? Entonces me pongo mismo labial que el otro Dani no estás hablando para nada, te estoy haciendo preguntas Por eso no me sé la respuesta De tu pregunta Madre contigo ¿Tú? Estás viejas en sus pinches días Yo no ando en mis días Y ahora imagínate si te advias en tus pinches días Tú parece que andas en tus días Y eso que eres hombre A los días no les da hombre A los hombres no les da los días No seas güey No, el hueso Nos falta el hueso El huesito El huesito de la ceja es el que está arriba del ojo El ojo es el que está arriba de los cachetes Y el cachete es el que está arriba de la boca Ya saben que regalarle a Daniel para navidad Una nueva modelo ¡Ah! ¡Pinche bracillo! ¿Cuánto que tienes? Te va a pegar abajo a ver si no te duele el bracillo A mí también me regalan de nuevo ¡Ay! 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 ¡Chiquito! ¡Ay! ¡No lo estoy tocando! Mira ya ves al pinche perro Lo maltrata Mira Daniel Lo estoy tocando ¿Qué? Lo duele a tu cuerpito Estoy llorando Porque me duele a mí también Que nos tratas tan mal Ya estás arruinando el pinche maquillaje No manches Estoy tratando de no llorar Las pestañas estas no sirven No te escuché No, no, no toques Que le duele todo ¡Ay! Lupito Temblando Ok ¿Qué labial? ¿Cómo vas a terminar? Pues No toma este Contesta Está bien delicado Y te tienes que grabar el intro ¡Ay! ¡Mi bebé! ¡Ay! Chiquito Quiere estar conmigo ¡Ay! Mi niño hermoso Así estaba con la peora No tan exagerada Daniel eligió este color Vamos a ver No, no, no Agarra un olor más miel Bien ¿Cuál? Voy a usar el rojo Entonces ¿Cuál quieres? ¿El rojo o el rosa? O los dos No te gusta Me lo quito No, no, no Como siempre la caga Ashley No, tú elegiste este color No, es cierto Te acabo de enseñar Y dijiste que sí A ver Déjame echo de este Y luego lo quito Este sí que usamos Vamos para el otro ¿Así? ¿O no te gusta? A Gucci ya le están haciendo Efecto a las inyecciones Que le pusieron Y ya hemos llegado Al final de este video Aquí está El maquillaje de Daniel Cierra los ojos Y acércate Ya sabes Qué es lo que voy a hacer Cuando comience el video Ok Eso no se los olvide Comentar Suscribirse Dale like ¿Cómo chingas Ashley? ¿Ya ven? Enséñale la cara Que me ha gustado En todo este video No, esta no es No No, no te sonrías Quita la sonrisa Quitala Nunca sonrías Quitala Así No Un poquito menos Mi cara está doliendo Mierda Entonces este es el look Este le llamo Dientito De azúcar De Halloween Entonces no se los olvide Comentar Suscribirse Denle like Compartirlo por todo el mundo Y hasta el otro Pinche video ¡Suscríbete al canal!